Amo internet porque es una red amplia que nos permite obtener información al alcance de la mano. Podemos intercambiar mensajes, videos, imágenes, experiencias, buscar información para estudiar, trabajar, acciones cotidianas. Es una herramienta muy efectiva y rápida que nos sirve a todos para cualquier ámbito en el que nos estemos desarrollando.